Contanos Mariano, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Sí, estamos esperando la llegada de la gobernadora. En instantes va a estar hablando con la prensa, contándonos de qué se trata esta puesta en escena, que es provincia emergente, pero también va a estar el intendente de la Ciudad de La Plata, vamos a estar hablando con él. Pero en la espera nos hemos encontrado con uno de los también protagonistas en la escena del arte, diríamos, ¿no? Porque lo que implica ser actor está directamente relacionado con el arte. Martín Sifel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Gracias por la nota. Acá estamos. La verdad que muy feliz. Un evento realmente maravilloso. Y me parece muy importante que la cultura se pueda acercar a la mayor cantidad de gente posible. Y me parece que el esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires es enorme. Y bueno, acá estamos acompañando y disfrutando. Es una buena manera de inaugurar el segundo semestre, ¿no? El famoso. Sí, yo creo que sí. Creo que independientemente del segundo semestre que la verdad yo siento que los argentinos tenemos que pensar a largo plazo y tenemos que tratar de pensar en un país mejor y que eso nos va a llevar tiempo. Pero obviamente que todos pretendemos que las cosas mejoren siempre lo más rápido posible y que todo el mundo esté lo mejor posible cuanto antes. A veces se puede, a veces no. En algunas cosas sí, en otras no. Pero bueno, lo más importante es que creo que tenemos que pensar en un país a largo plazo y para que todo el mundo esté bien. Bien, y Martín, volviendo acá a lo que es provincia emergente, tuviste la oportunidad ya de poder recorrer porque, bueno, recién ha llegado. Pero hay muchísimos estanes, como habrás visto, para poder ver. Mirá, vi muchos estanes, pero la verdad que saludé gente amiga y me agarraste vos. Así que acá estoy, feliz igual. Ahora voy a recorrer un poco y nada, por suerte me invitaron acompañando al Conejo Gómez, el Ministro de Cultura de la provincia, que realmente es un gran, gran trabajador y está buenísimo poder estar cerca de él en todas las cosas que organiza. Bueno, es una apuesta fuerte, ¿no?, a la cultura, el inaugurar el estadio único, ni más ni menos, que es gigante, y llenarlo de tantas propuestas. Sí, y aparte, por lo que estuve viendo y por lo que me decían, con una enorme repercusión. Puedo repetir, cuando vos a la gente le podés acercar la cultura, la gente es muy agradecida de eso. Así que me parece que este proyecto es eso. Y bueno, ojalá sigamos por esa ruta. ¿Te gustaría participar en algún proyecto que involucre a la cultura para acercarla a la sociedad desde el Estado? Obviamente. Siempre que el Estado necesite contar conmigo para acercarle la cultura a la gente, yo voy a estar. Y me parece que así tiene que ser. Y me parece que los artistas somos un vehículo también para eso. Y está bueno que lo podamos hacer. Así que siempre voy a estar a disposición. Bueno, ¿tenés algún proyecto hoy por hoy para contarnos de en qué estás trabajando? Mirá, estamos terminando con la Leona en el aire. Hemos terminado al final del túnel que salió de cartel hace muy poquito. Y ahora estoy pensando en cosas como siempre, armando proyectos, que es lo que más me gusta. Así que bueno, en esa etapa, digamos. Siempre viene una etapa de llenarse, vaciarse, para volverse a llenar. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Que disfrutes el evento. Te agradezco. Chau, chau. Gracias.